¿Qué pasa gentucilla? Aquí estamos de nuevo con Lords of Cephalen, estamos donde lo dejamos en el anterior vídeo, en frente de la bestia, ese bicho enorme que vemos al fondo y que me mató la última vez, sin yo hacerle apenas daño. Bueno, he investigado un poquito cuál es alguna estrategia buena y sí, teniendo un guerrero de la clase guerrera sería genial, pero yo soy un clérigo, no tengo la habilidad de rage, que sería como ira, la cual aumentaría mi daño y tal, pero bueno, intentaré seguir la misma estrategia de básicamente esquivarlo hasta que vea un hueco, intentar hacerle daño en las piernas para que caiga, y una vez hecho eso, una vez tenga el daño en las piernas hecho, pues estará tumbado en el suelo y podré darle hostia hasta que se levante. Y a ver qué tal va esto, yo me he equipado con... ¿dónde está? Podré... con Shelter, el escudo que protege y paciente, por si veo en apuros, aunque sea una temporada, así que, nada. La verdad es que tengo miedo, pero bueno, qué remedio, ¿no? Habrá que intentarlo, vamos a ponerlo en... dos manos para hacer un poco más de daño, si no me equivoco, así que nada, vamos allá. Y estamos con el ataque triple que... ¿Cómo me ha dado con eso directamente ya? Espera, ya que estoy, aprovecho un momento para coger esto. Vale. Y ahora sí que puedo dominar de centralmente en él, a ver... Es que si gira rapidísimo. No sé exactamente... Cuál sería un buen momento para... Atacarlo. ¡Oh, no! Vale, ese no ha sido un buen momento. Me noto muy lento ahora mismo, no sé por qué. Uff, ahora está lejísimo. Vamos. ¿Cómo me ha dado? Alá, me como los pinchos otra vez. Genial. No sé, yo sí estoy muy bien. Uy, 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 no, 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 no quiero comerme la... El veneno. Vamos. Esto se puede hacer, venga. A otra vez. No entiendo cómo me da, si estoy girando ya, pero bueno. He leído en internet que este, al parecer, es el, otra vez... Es el jefe más grande que en el juego, de tamaño. No. Esta vez no me ha dado. Oh, ahí está tumbado. Vámonos, vale. Voy a usar una poción. Ay, no, que me como... Ay. Joder. Madre mía. No le he quitado ni, ni un cuarto de vida. Esto va a ser más difícil de lo que yo creo. Y otra vez la malita. Ahí sí le hago. No le hago nada con eso. En serio. Ah, pues mira, sí. Algo le hago. Pero no le quito la... La barra amarilla. Que es lo que me interesa para que se caiga al suelo. Vamos. Le he quitado un cuarto de vida. Genial. Puedo dedicarme, básicamente, si quiero todo el día... a... Simplemente a esquivar los ataques y luego echarle magia. Pero es que esta pelea durará años, si lo hago así. Y no me interesa mucho. A ver, vamos a darle caña. No, es que si me acerco... Bueno. Puedo intentar eso, de... De ir dándole un par de golpes fuertes con la espada. Y con la magia, pues... Quitándole algo de vida. Y... Evitar que me mate. Así, por ejemplo. Vamos. Joder, es que me noto muy lento. Me voy a volver a quitar la... Uh. Vale. Me voy a volver a quitar la... La armadura pesada esta, porque a mí no me gusta. Luego, cuando termine con él... Vamos. Uh, me ha dado. Ahí, golpe. Vamos. Vamos. Ahí, bien. Eso me da igual. Venga, acércate. ¿No me queda magia? Ahora. Vale. Ahí, he caído. Pero no me queda... Vale. Vamos. Bien, bien, bien. Ninguna. Así me gusta. Vamos. Llevo más de la mitad de la vida ya. Sí. Eso está muy bien. Vamos. Uh. Me como el veneno. Vale. Uh, qué rápido. Es que se levanta. Enseguida, además. Vamos. El fuego te va a matar. Si es que mi poder del fuego es increíble. Oh. Uff. Por poco. Uh. Ese no me ha esperado de lo lejos directamente. Vamos. Y fuego otra vez. Venga. Que no te queda nada. Ahí. Venga, levanta, levanta. Ahí estamos. Umi como uno. Me he comido uno, pero no pasa nada. Ya, aquí está quieto. Bien. Uh, no le he dado. Mierda. Ahí he desaprovechado el fuego. Bueno. Venga. No le queda nada. Nada y menos le queda ya al bicho este. Por dios. Le tendrá mucha vida, pero... Nada que hacer contra mí. Ah. Maldito lento. Venga. Uh. Ahí me ha dado. Mejor no. Mejor no. Mejor no empiece a hablar aún, porque... Y me he comido esto entero. Ah. Pero bueno. Y no le he dado el fuego. Joder. Estamos otra vez. Maldito. Cuando la barra amarilla se vacía o se llena de naranja, yo que sé. Uh. Mierda. No, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Uf. Uh. Por poco. Uh. Mejor me concentro un poco más, por si acaso. No le he dado. ¿Pero por qué no le doy? ¿Estoy demasiado lejos o qué? Me cago en dios. Venga. Es imposible que me... Ah. Ahí me lo comió. Ahí me lo comió. Uh. Necesito que juegue vida, por si acaso. Ahora. Vale. Perfecto. Vida. Acércate. Este sí te lo comes. Ahora sí. Así me gusta. Uno. Dos. Tres. 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 Uff. Vale, vale. No pasa nada. Estoy bien. No le queda nada, no le queda nada, vamos. Vamos, tírame un algo que quieras. No le queda nada, vamos. Estoy por tirarle dos veces fuego directamente. Ahí, ahora, ahora En cuanto me ataque Ahí estamos Vamos Un poco más Vamos, que no le queda nada Madre mía, pero si no le queda nada Ahí me da No pasa nada, vamos No quiero matarlo con fuego, quiero matarlo con la espada Uh, se está poniendo Se está enfadando No me gusta que se enfade Eh, me lo he comido Me lo he comido dos veces Vamos Me voy a arriesgar ¡Sí! Al suelo ¿Era? Ahí estamos Golpe certero Toma ya La bestia destrozada Ya no hay bestia No hay bestia que valga Aunque me ha matado una vez Pero no hay bestia que valga A ver si me gusta A ver, absorbiendo aquí los poderes Y mi espada que se ha caído Buah Genial Bestia Me gusta el nombre que le han puesto Una bestia y ya está Poco más Oh, mira, hay un hombre allí Venga Y el bicho este ¿Qué hace? Que se le cae La espada Ah, una runa grande ¿Eso es todo? ¿En serio? ¿Y un barstone de mierda? O lo que sea eso ¿Por matar a un bicho tan grande como este? ¿Me dan esto? ¿En serio? Que decepcionante Bueno, vamos a hablar con este un momento ¿Qué es esta bestia? Nunca he visto nada como esto Pero te lo mataste sin un segundo pensamiento Quizá 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 nos ayudas ¿Puedes ayudarte? ¿Cómo? En el detalle de la citadel Hay una cosa grotesca Que despeñando de mal Que mató a tres hombres No hay nadie debo llegar a la próxima Voy a ver lo que puedo hacer Gracias Voy a estar dentro Esperando noticias Pues nada Hemos matado a A la bestia Así que Lo dejamos aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Gente Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!